Bueno, hoy quiero, en nombre de la Universidad Central, de sus estamentos, darle una despedida de año a todos nuestros colaboradores, a la comunidad centralista. Estoy hablando de los estudiantes que salieron a vacaciones, los docentes que también han terminado sus labores de este año, los administradores y todos los funcionarios de la universidad. Fue un año difícil, muy difícil, no solo para nosotros, sino todavía para la humanidad. Pero aquí en la Universidad Central hubo mucho trabajo, la gente dio todo lo que pudo para mantener a la universidad funcionando en las mejores condiciones, dentro de dificultades, obviamente todavía de tipo financiero muy fuertes, pero salimos al otro lado, terminamos el año 2021 y lo terminamos bien, gracias, repito, al esfuerzo de cada uno de los que me está escuchando. Yo espero que tengan unas vacaciones muy merecidas, de mucha tranquilidad con sus familias, que descansen realmente, que dejen atrás el año 2021 y que nos preparemos, por supuesto, para el año 2022, que será un año igualmente difícil, porque el tema de la pandemia continúa y las dificultades de la recuperación del país, de la economía, de la gente que sigue vigente. Pero aquí estamos para eso, para dar esas batallas, para superar esas dificultades. Y yo sé que el equipo de la Universidad Central es capaz de hacerlo y tiene ganas de hacerlo y lo va a hacer. Para todos ustedes y para sus familias deseamos una Navidad muy bella, muy tranquila y que el año entrante sea muy bueno en lo personal y en lo profesional.